Buenos días, compañeros, compañeras, vitorianos, vitorianas. Cuando una persona ha formado parte de un Gobierno durante cuatro años, conoce cómo trabajan los miembros de él. Y el equipo socialista ha trabajado de manera incansable e imparable. Es difícil explicar lo que han supuesto estos cuatro años de Gobierno. No llevábamos tres meses de Gobierno y nos tuvimos que enfrentar a la COVID-19. Toda la política planificada quedó relegada a un segundo plano para enfrentarnos a lo desconocido, a una pandemia. Y subimos responder y cuidamos de todos los españoles. Cuando íbamos saliendo de esta, de pronto nos rujo un volcán. ¿Cuándo había rugido un volcán en España? Nunca. Y los habitantes de La Palma se convirtieron en nuestra prioridad, la prioridad del Gobierno en aquel momento. Cuando vamos resolviendo el volcán, llega una guerra. Los que vivieron la guerra de este país nunca pensaron que volverían a ver una guerra tan cercana. Y con la guerra, la crisis energética. Y nos volvimos a ver obligados de nuevo a cambiar el rumbo político. Y sin embargo, mientras que resolvíamos todos estos imprevistos, también este Gobierno subía el SMI, más de un 46%. Creaba empleo de calidad para nuestros jóvenes y para nuestras mujeres. Subía las pensiones un 8,5%. Los autónomos por fin cotizaban por ingresos reales, como estaban pidiendo, hacía muchísimo tiempo. Hemos legislado para que las personas con discapacidad tengan más derechos. La Fiscalía ahora protege a las víctimas de accidentes de tráfico. Ya no sale tan barato ir en el coche conduciendo bajo los efectos del alcohol y las drogas. Hemos impuesto la tasa a las grandes empresas digitales, que actúan en España, aunque no tengan aquí su sede. También a las grandes fortunas, que tanto le preocupa al Partido Popular. Hemos asegurado la dignidad de las personas con el ingreso mínimo vital. Tenemos una ley de trato y de no discriminación. Podemos morir dignamente. Las mujeres podemos decidir si deseamos abortar o no, divorciarnos o no. Nuestros deportistas, nuestras deportistas, tienen una de las leyes más modernas y progresistas de Europa. Hemos protegido a las empleadas del hogar y así un número interminable de leyes que se han aprobado en estos cinco años. Todas encaminadas en favorecer y facilitar la vida de las personas y, sobre todo, de las personas más vulnerables. Compañeros y compañeras, también aprobamos la Ley de Memoria Democrática, que garantiza el reconocimiento de las víctimas del franquismo. El día 18 fue hace dos días y no debemos olvidarla. Víctimas que para Pepe Bosch no existen, al igual que no existen las víctimas de violencia de género. Por recordarles el número, desde 2003 a hoy, 1.212 mujeres han sido asesinadas. Ya que ellos evocan tanto a ETA, decirles que ETA en 43 años mató a 850 personas. Los hombres en 10 años han matado a 1.212 mujeres. La violencia de género sí que existe. Como mujer, de verdad que no concibo los discursos que estoy escuchando, tanto de la presidenta de Valencia, como decía el otro día nuestro presidente Pedro Sánchez, que se hace llamar el presidente en lugar de la presidenta, o el discurso de la presidenta de Aragón. Son discursos que van contra todos los logros que hemos conseguido las mujeres. Y yo como mujer me niego a perder ninguno de los derechos que hemos conseguido. Quiero seguir avanzando y no retrocediendo. Quiero que mi hija no pierda ni uno de los derechos que han conseguido las mujeres luchadoras de este país. Me dirijo también a aquellos que quieren volver a la etapa oscura, que quieren volver a los años de antes, aquellos que dicen que se vivía mejor. Que hablen con nuestros mayores, que hablen con los que sufrieron la guerra, la posguerra y que escuchen. Que hablen con las mujeres que no iban a la escuela porque no tenían derecho a ir. Que no podían votar. Que no podían comprar una lavadora si no iba el marido a firmar las letras. Que tenían que dejar el trabajo cuando se casaban porque ya tenían quien les mantuviera y tenían que dejar un puesto de trabajo para otro hombre o para otra mujer. Que pregunten a las mujeres que eran apaleadas en su hogar bajo el silencio y la complicidad del resto del vecindario. Que decía que eran cosas de casa, que eso era entre matrimonios y que tenían que aguantar. Mirad, mi abuela siempre decía que el matrimonio era como un melón. Te podía salir dulce o muy amargo. Y por fuera haber sido muy bonito. Pues estas mujeres vivían en una amargura tremenda. Y no podían divorciarse. Y además no tenían un gobierno que les protegiera como hemos hecho el Partido Socialista con la ley de violencia de género. ¿A todo esto quieren volver? De verdad que no lo entiendo. No saben lo que dicen. Han perdido el norte. Lo sigo diciendo y lo digo continuamente. Han perdido el norte. Estamos en un momento, este país está en un momento en el que mayor protección social tienen sus ciudadanos. Y en España, a partir del 24 de julio, los ciudadanos y las ciudadanas de este país tienen que seguir teniendo los mismos derechos y las mismas protecciones. Y esto no puede ser posible si el Partido Socialista no está gobernando. Y para ello es necesario que nos movilicemos. Nos quedan dos días de movilización hoy y mañana al que tenemos que seguir explicando todas las medidas que hemos hecho, todo lo que hemos trabajado estos cinco años, frente a todos los embustes y mentiras que está diciendo la oposición. El Partido Popular. El Partido Popular miente continuamente. Incluso se atribuye cosas que no hizo, como fue la subida de las pensiones. Y lo vimos con las preguntas de nuestra periodista vasca, que se atrevió, se atrevió una mujer, a llevarle la contraria al presidente o al líder de la oposición. Compañeros y compañeras, ciudadanos de Vitoria-Gasteiz, el día 23 de julio es necesario que se vaya a votar. Es necesario que se vote políticas de izquierdas. Es necesario que se vote por el Partido Socialista. Queremos que el día 24 de julio España sea un país con políticas de derechos frente a las políticas de recortes de derechas. El día 23 de julio las urnas se llenarán de votos socialistas, se llenarán de rosas. Compañeros, a votar, a votar, a votar. El día 23 ni un voto en casa. Y ahora os dejo con nuestra secretaria general, Cristina González. Egunon, buenos días compañeros, compañeras, amigos, amigas. Los socialistas en Álava estamos trabajando intensamente para ser la primera fuerza política del territorio. Para sumarnos a la remontada en España. Para vencer las encuestas, para convencer a los indecisos. Para demostrar que la izquierda, los progresistas, nos hacemos valer. Que somos más y que queremos ser dueños de nuestro futuro. Y los socialistas nos presentamos a estas elecciones con un extraordinario balance de logros políticos, económicos y sociales que ahora necesitan consolidación y que necesitan proyección hacia el futuro. Los socialistas hemos conectado con la mayoría social en sus necesidades. Les hemos atendido y hemos trabajado sin descanso para servirles políticas públicas que aliviaran los problemas sobrevenidos que afectaban y tenían muchísimo impacto en nuestras vidas. Los socialistas no elegimos la pandemia, no elegimos la guerra de Ucrania, no elegimos la erupción de un volcán, como decía Julia. Pero sí elegimos poner a disposición recursos públicos para proteger la salud, para defender los empleos, para defender el tejido productivo, para aumentar la protección social, para mejorar los salarios, para ayudar a muchos sectores económicos o también para reducir la inflación. Los socialistas hemos gobernado esta legislatura además eligiendo el camino de hacer política en Europa. Que a los problemas globales se les diesen soluciones globales. Y hoy disponemos de una Unión Europea implicada política y económicamente en la transición energética hacia las energías limpias, en la transición digital modernizando el tejido productivo, en la defensa del planeta, en la defensa de nuestro hábitat, de nuestro medio de vida, gracias sobre todo a la decisión, a la determinación y al coraje de nuestro presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Y todo esto y mucho más lo hemos hecho librando una dura batalla con la derecha. Y además una derecha en sus peores versiones, en la extrema derecha y en la más extrema derecha, en la insolidaria con su país y además en la negacionista. La derecha agrupada en torno a Feijó, a su política de tierra quemada cuando ellos no gobiernan, a la política de cuanto peor mejor debiera bastar para que fueran castigados en las urnas como se merecen. Porque España, la mayoría social de España, no merece gobernantes, que les van a desproteger, como ya lo hicieron con Rajoy, que les van a reducir las pensiones, que les van a precarizar el empleo, que les van a reducir libertades y recortar derechos, que van a generar más desigualdad, gran desigualdad. Y esto no lo digo porque sí, lo digo porque ya lo han hecho. Y si tuvieran la oportunidad, lo volverían a hacer. Cuando la derecha promete bajar impuestos, solo busca reducir la capacidad de lo público. Y la segunda parte es reducir políticas y medios en la sanidad, en la educación y las pensiones. Y todo porque el objetivo final es privatizar buena parte de estas políticas. Y después, que se las pague, no quien las necesite, sino quien pueda pagárselas. Así que la derecha apuesta por el país de los poderosos. Y los socialistas apostamos por el país de la igualdad. Por eso, nosotros hacemos que paguen más impuestos las grandes fortunas, los grandes beneficios de las empresas energéticas y también de los bancos. Y FEIJO les promete esa bajada de impuestos. ¿Para qué? Para que a esos grandes beneficios no haya impuestos, sino que tengan aún más beneficios. Y los socialistas también queremos dar continuidad a la España federal, a la España de las comunidades autónomas, de cercanía entre la gobernanza y las personas. Y la derecha ya ha anunciado la recentralización. Y a continuación vendrá, porque ya lo hemos vivido, la hostilidad y el conflicto, como decía, como vivimos en la época de sus gobiernos. Y todo esto está en juego este domingo. Pero también hay buenas noticias. Y es que está en nuestra mano dar la solución a lo que pueda suceder el domingo. Pero si los progresistas somos la mayoría social de este país, también tenemos que ser la mayoría con el voto. Agrupándolo además a quien puede volver a liderar el país, que no es otro que el Partido Socialista. Hay, que no es en este momento el caso, y además echo de menos los pompones del otro día, que decía Eneco, se quejan del calor de la campaña y del calor que va a hacer el día de las elecciones. Y es verdad, ha sido una campaña con calor y además una campaña muy caliente. Pero quiero recordar que el clima hubiera sido exactamente el mismo, aunque no hubiera habido elecciones. Y por eso os digo que el día 23 de julio es mejor pasar dos horitas al sol, dos horitas de calor, que pasar cuatro años de cara al sol. Así que votar haciendo útil el voto. Que el voto no se desperdigue con opciones políticas progresistas, legítimas, pero que no tienen posibilidades de obtener representación en Álava, que no tienen posibilidades de sumar. Así que votar y llevar a votar. Votar para ganar, votar para liderar la mayoría social. Así que votar al Partido Socialista. Y os dejo con nuestro secretario general, Eneco Andúezan. Afrontamos la recta final de la campaña electoral. Un momento que no deja de ser importante y aunque evidentemente el paso de los días causa mella especialmente en los que nos estamos volcando en llevar la voz de los socialistas a todos los rincones de Euskadi, no deja de ser importante y creo que no podemos dejar de pasar la más mínima oportunidad para hacerlo hasta el último minuto, hasta el último segundo. Obitu batxuek badakigu noen gaozen eta zertan gaozen, batxuek Euskaditik gora eta bera gabiz gure itza gure proposamenak, gure argudioak eramaten eta beste batxuek bere autagaiak izkutatzen ari dira. Batxuek ez nahi dute esta estabaidatzia, esta ere bere autagaiak komunikabitaetara eraman, estabaidatzera eraman eta bere itza edo bere gizurrak entzutera eraman. Eta beste batxuek, amen Euskadin, badabiz esaten, gure presidentea Pedro Sánchez, ona Euskadira etorri zela, joan de etorri batean, ordu erdiko mitin bat botatzera eta berriore madrilera bueltan. Beitu oso esanguratzua da batxuei, hainbeste min eragitea, ona Euskadira gure presidentea etortzea. Oso esanguratzua da, batez be, neretako oso arro sentitzeko moduko gauza bat dela, Espainiago presidentea, ona Euskadira etortzea, batez be, daukan agenda ikusitxa, ba aukera hori eukitea eta aukera hori espikutara botatzea eta ona etortzea. Batzuek ona etortzea, gera sozialista gure itza, gure argudioa, gure proiektua Euskadira eskaintzia, Euskadi importatzen gaituelako. Eta beste batzuek, amen Euskadin daude eta madrilera joaten direnean, Euskadiko langiliei, bere Euskadi eskubideak ukatzera, doaz erreforma laboralaren kontra boskatzera eta gazteon eskubideak ere ukatzera, Espainiako etxe bizitza legearen kontra egitera. Eta hori da batzuen eta beste batzuen aldea. Beraz, domek adontan ere, ez dago beste aukerarik, beste aukera batzuen artean, eta lerdi sozialistaren artean, alderdi sozialistari boskatzea. Dizia que, parece que ayer alguno le molestou que Pedro Sánchez vinera a dar un mitin aquí a Euskadi. E dizea, no, no, es que ha venido a dar un mitin de media hora y se ha volto a marchar a Madrid. Bueno, yo creo que es un motivo para sentirse orgulloso. Primero, que alguno se metan con nosotros. Y segundo, que el presidente del gobierno encuentre un hueco en su ajetada agenda, en sus compromisos internacionales, y no desaproveche la oportunidad y aprovechar esa media hora para venir a Euskadi a explicar cual es su proyecto y cuales son sus argumentos. Es importante porque eso significa una cosa, que es una cosa importantísima. Y es que al presidente del gobierno, a los socialistas, nos importa Euskadi. Algunos parece que les duele que a los socialistas nos importe Euskadi. Yo creo que es un motivo más para votar el próximo domingo al Partido Socialista. En cualquier caso, el presidente del gobierno vino a Euskadi y otros cuando van a Madrid, van a lo que van. Van a negar los derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras vascas votando en contra de la reforma laboral y van también a negar los derechos a los jóvenes vascos para hacer una vivienda votando en contra de la ley de vivienda. Por tanto, ahí también se ve la diferencia entre unos y otros. Ahí tenéis un argumento más. Para que este domingo la gente vaya a votar al Partido Socialista. Mirad, ayer se produjo un debate en la televisión pública, que es donde se tienen que producir los debates, que es donde los candidatos y candidatas tienen que dar la cara. Una vez más, pudimos ver al presidente del gobierno, a nuestro líder, a nuestro candidato, Pedro Sánchez, exponer con ideas, exponer con argumentos algo que es fundamental en política, que es tener un proyecto, un proyecto de país, un proyecto para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y en el otro lado vimos a Vox cómo exponía algo que ellos consideran un programa, pero que yo considero que es un copia y pega de los principios fundamentales del movimiento. A Vox ayer le vendría muy bien aquel chiste del boxeador. A Vox es el boxeador que se acerca a su preparador y le pregunta cómo vamos, y el preparador le contesta, bueno, si los matas hemos empatado. Bueno, a partir de ahí, yo creo que lo más significativo es que ayer hubo una ausencia, una ausencia notable, que es la del líder del principal partido de la oposición. Es absolutamente incomprensible que hayan desaprovechado la oportunidad de debatir, no solo con el presidente del gobierno, sino con el resto de candidatos. Pero es que el PP ha decidido esconder a su candidato, ha decidido esconderle, ha decidido dejarle en casa. Lo han escondido contándonos una, lo que sería en sus propias palabras, una inexactitud. Una inexactitud. Ayer nos decían que le había dado un lumbago. Bueno, si el Partido Popular quería un líder, quería un candidato con tirón, ya lo tienen. Ya lo tienen un candidato al que le tuvieron que suministrar, según sus propias palabras, urbasón para que se recuperara. Bueno, con el urbasón tampoco le hubiera venido mal un poco de suero de la verdad, a ver si dice alguna de una vez por todas. El caso es que el PP ha decidido esconder a su candidato poniendo cualquier tipo de excusas, porque evidentemente era insostenible que su candidato siguiera diciendo tantas mentiras y tantas inexactitudes. Lleva toda la campaña haciendo dos cosas, mintiendo y difamando. Miente los debates, miente las entrevistas, difama a los empleados públicos, pone en tela de juicio nuestro sistema democrático, se mete con los empleados de correos, que por cierto ya han anunciado que van a estar, que van a cumplir con su obligación, van a estar hasta las 12 de la noche para que nadie se quede sin tener la posibilidad de depositar su voto y de ejercer su derecho. En fin. Pone en tela de juicio la profesionalidad de los periodistas de la radio y televisión pública española. Alguien que se dedica a poner en tela de juicio todo esto, que no cree en las instituciones, es más, que se dedica a atacarlas y que se dedica a mentir, no se merece ser presidente de todos los españoles y de todas las españolas. Ese es un motivo más por el que el domingo el Partido Socialista va a ganar las elecciones. Pero es que hay más motivos, hay más motivos, porque al margen de la campaña y después de las elecciones municipales y autonómicas en algunos sitios, ya está quedando claro a qué se dedica el Partido Popular. Ya sabemos quién manda en el Partido Popular, ya lo vengo diciendo desde el principio de la campaña. En el Partido Popular manda a Vox. Vox exige y el PP cumple con sus deseos. Vox ordena y el PP ejecuta. Vox dice que la violencia machista no existe y el PP elimina todas las consejerías de igualdad. Vox dice que el cambio climático es un cuento y lo niega y el PP elimina todas las consejerías de medio ambiente. Vox ordena meter a los negacionistas en los gobiernos, a los más extremistas de la política española en los gobiernos y el PP no solo le mete en los gobiernos, sino que además le rinde honores. Y eso no puede ocurrir, porque eso solo genera una cosa. Perjuicio a los avances sociales, a la democracia, a la modernidad, a la prosperidad, a los derechos y a las libertades en este país. Y todavía hay algunos que dicen que da igual que gobiernen unos u otros. ¿De verdad es lo mismo que tengamos un gobierno del Partido Socialista o un gobierno del PP con Vox? ¿De verdad que es lo mismo tener un gobierno que revaloriza las pensiones en un 15% y en un 8,5% y otro que tan solo la sube un 0,25%? ¿De verdad que es lo mismo tener un país con trabajadores y trabajadoras con derechos, con salarios dignos, con contratos indefinidos, que tenerlos con contratos precarios y tener un país con salarios indignos y trabajadores y trabajadoras pobres? ¿De verdad que es lo mismo tener un gobierno que protege a la ciudadanía a través del ingreso mínimo vital, dándole más al que más lo necesita, poniendo en marcha medidas extraordinarias ante una subida de la inflación, que tener un gobierno que los desproteja y que los deja abandonados a su suerte? ¿De verdad que es lo mismo ir al médico con una tarjeta sanitaria o con una tarjeta de crédito? ¿De verdad que es lo mismo tener becas y oportunidades y poder emanciparse a que te regalen una maleta para que emigres buscando un futuro mejor en el extranjero? ¿De verdad que es lo mismo alguien que protege a nuestros mayores, que les da todo lo que se merecen, que protege y cuida a los dependientes, a las personas con diversidad funcional, que un gobierno que les abandona y les deja en la estacada? ¿De verdad que es lo mismo luchar contra el cambio climático que fiarse del primo de Rajoy? ¿De verdad que es lo mismo respetar, ames a quien ames, que obligar a la gente a amarse en secreto, a amarse a escondidas? ¿De verdad que es lo mismo respetar la pluralidad en toda su extensión, fomentar y amar la cultura que tener un gobierno que censura? ¿De verdad que es lo mismo proteger a las mujeres, proteger a las mujeres, romper con los techos de cristal, luchar por la igualdad, que tener un gobierno que las tenga como vasijas y que niegue, y que niegue que hay cientos miles de mujeres que han sido asesinadas por machistas? ¿De verdad que es lo mismo tener un gobierno del Partido Socialista o un gobierno del Partido Popular y Vox? En fin. No es que no haya color, es que la gente tiene que ir a votar. El próximo domingo la gente tiene que ir a votar. Y tiene que ir a votar sabiendo perfectamente que está en juego. ¿Qué está en juego en este país? Que están en juego las pensiones, las becas, los servicios públicos, la igualdad, la prosperidad, la modernidad, el estado de bienestar, los derechos, las libertades, el futuro, el nuestro, el de nuestros padres, el de nuestros hermanos, el de nuestros hijos, el de nuestras hijas, el de nuestros amigos. Que está en juego el futuro de todos y de todas. Por tanto, el domingo, el domingo hay que ir a votar con el corazón. Pero sobre todo hay que ir a votar con la cabeza. Y hay que saber muy bien a quién hay que votar. No se puede desperdiciar ni un solo voto. No hay que tirar ni un solo voto a la basura. Ni un solo voto a la basura. No se puede desperdiciar ni un voto dando un voto a aquellos partidos que sabemos que no van a llegar al porcentaje necesario para conseguir su escaño. Porque eso es hacerle un favor a la derecha. No hay que desperdiciar el voto dando el apoyo a aquellos partidos que van a tener seis, siete, cuatro, cinco escaños. Porque ellos no van a poder parar a la derecha. Porque los que vamos a poder parar a la derecha somos nosotros. Y mucho menos se le puede dar el voto a aquellos que todavía no han dicho a la ciudadanía si van a apoyar en la investidura a Sánchez o a Feijó. Por eso hay que ir a votar el domingo y hay que votar al único partido que es capaz de parar a la derecha y a la extrema derecha. El partido que dice la verdad, que mira los ojos a la ciudadanía, que tiene un proyecto de país para todo el país. El próximo domingo a ganar las elecciones, a votar al Partido Socialista y a conquistar el futuro de este país. Ánimo y hasta el último segundo. A por ellos, Esquerri Casco. Gracias por ver el video.